Una, que la osteote, la otra, que la... Eléctate, estoy linda, eh El disco fue crecero Deve hacer más casino, ¡deve hacer más casino! ¡En fin! A todos aquellos que están saltando y están batiendo las manos, ¡amor! ¡A vos! ¡Que no hay una visita regolare! ¡A vos! ¡Que no vi sapete! ¡Vai! ¡Li mi son! ¡Si la buone! ¡A vos! ¡Es que lo haré! ¡ Ave! ¡Suscríbete! ¡Li mi son sorg Panda! ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno es grabar! ¡H confdagable! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!